A ver, papuchos y mamuchas, mis amigrijillos, les he subido dos videillos, uno de la influencer española y pues cómo es que se está generando una duda por su caso, y el otro es este, que bueno, creo que este sí, normal, ha votado la notificación, pero este al parecer no, ¿por qué? Porque lo subí, pasaron 5 o 10 minutos y vi que no tenía ni una vista, dije, esto no es muy normal, se me hace muy raro, entonces probé notificarme pues con otra cuenta y no, no había llegado la notificación, no lo probé con otra cuenta y tampoco había llegado la notificación, entonces dije, entonces no ha llegado, se ha desconfigurado, ¿qué mierda habrá pasado con este video? Entonces este voy a estar pasando la voz para este video y el siguiente, no sé si haré más de dos, pero bueno, ya les estoy avisando así para que vayan a ver este video, no ha llegado la notificación, bueno, al menos eso es lo que he visto en las otras cuentas que he probado, pero bueno, ya pasamos al punto, puff, tener que levantarse a la 1 y 30 de la tarde no se lo desea nadie y encima currando, contestando whatsapps, espero que Yolanda Díaz vea esto y mejore las condiciones laborales de los streamers, ¿tienes este usuario? Pues no lo sé, pero tiene, sí, tiene, tiene buenos buenos seguidores, no, buenos no, mejor dicho, este buena cantidad Me he levantado a la 1 y media, tengo que contestar whatsapp, hablo en directo, me pongo a ducharme, termino de ducharme, vengo en directo, estoy acabando, no puedo ni comerjo Y con solo este clip de 10 segundos como que lo hacen ver al chocas como un, no solamente un pesado, sino un exagerado, alguien que dice que no tiene tiempo para nada, cuando pues este, harán una comparativa, ¿no? De su trabajo con el trabajo de alguien que se tiene que levantar a las 6 o 5 y media de la mañana para que se vaya a currar temprano hasta quien sabe que hora, 4, 5, 6, hasta más, más tarde Mientras que él pues tiene todo a la mano, ¿no? El baño, puede comer o cocinarse a la hora que quiera, que claro que tampoco, tampoco puede tomarse tan a la ligera eso Porque se supone que está streameando, ¿no? Y la gente se va a aburrir, se va a aburrir si es que pues este no está, no está ahí, ¿no? Al tanto de ellos Pero bueno, que yo sepa, que yo sepa, tengo entendido que ahora streamea menos tiempo que antes, pues ¿no? Que hacía 12 horas Pero en fin, ¿pero qué ponen? Espero que sí, pobre lo que tiene que pasar, ¿quién sufrió más, Jesucristo o este pendejo? Por aquí, una vez también tuve que contestar Whatsapps y ducharme el mismo día, no se lo deseo a nadie Wow, imagínate levantarte esa hora a contestar Whatsapps y jugar juegos, uff, qué cansado En fin, muchachos Ahora pasamos con este tuit del mismo usuario, Adrián Galindo La diferencia entre la dogfight de Jordi Wilde y la velada de Ibai es que en el evento de Jordi Wilde pelean excombitos No sé si sabrán, pero Jordi Wilde también hizo su evento De hecho, han hecho una comparativa y es una polémica también Que el Ibai ha estado, pues ¿no? Ha estado hablando, ha estado anunciándolo en sus participantes en su evento, la velada cuarta Y ahí se hizo una mención, una mención que pues no se dijo nombre Pero sí que es verdad que mucha gente se le ha vendido la cabeza a Jordi Wilde Porque Jordi Wilde también ha hecho algo similar a lo que está haciendo Ibai Pero bueno, y en la velada pelean futuros presos por fraude fiscal Lo pillan, dice La diferencia de Jordi Wilde es que han peleado excombitos y en la velada, o sea la Ibai Pelearán futuros presos por fraude fiscal Qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte porque ni siquiera está, ni siquiera está separando O sea, es como que los ha incluido a todos, a todos Pero bueno, ¿qué le ponen aquí? Con fólagos, no, ¿eh? A fólagos le van a quitar el injerto capilar de una hostia Pero ojalá gane Bueno, la cosa es que está ahí, ¿no? Ya, lo separa Y que en la velada de Ibai todos terminan viviendo en Andorra Por eso es que lo está diciendo Pues no, porque la gran mayoría se va a ir a vivir a Andorra Y va a ser evasora fiscal Para esta persona, pues no Eres la cabra Entonces hay una gran discusión con esto Pues no, a mí me gustó mucho la de Jordi Wilde Fue una pasada, pero hay que ver la velada Comenzó con ese sentido Ver streamers, darse su par de palos Y ya, la otra directamente te anuncia sangre Heavy metal y mucha sangre Ambas son visibles y muy buenas O, no sé, me imagino que esta cuenta Pues, eh, apoyará a Ibai O pues no tendrá nada en contra de Ibai En tal caso, en ese sentido Porque, porque él estará en España Pues no, y a él no tiene problema en tributar Ay, a ver Pero que este no es lo mismo Lo citado será acá Disculpen Meterse con peña que te puede desaparecer Y peña que puede pagarles para que lo hagan Plan sin fisuras Con carre no, ojo Ah, claro, él es de Argentina, pues no Y que uno es boxeo y otro no Pero aún lo siguen comparando Jamás entenderé cómo los españoles se tiran tanta M entre ellos El DWT es mucho más loco Es MMA y sí se pueden hacer formatos así Me parece fatal lo de intentar hacer el 2 vs 2 Bueno, este está comentando No relacionado exactamente con lo que ha dicho, ¿no? No sé por qué no me sorprende Que una zurda esté más cómoda con ex convictos Que con tipos que ganan dinero de manera legal Pero que no le quieren dejar un 50% de su dinero a ella Ya, yo solo quiero ver a Shelao ganar Bueno, ahora pasamos con el video Bueno, hasta que se pelea aquí con este usuario Que pues también es creador de contenido, ¿no? Tiene buenos seguidores Casi medio millón Se llama Reven Bueno, yo le diría a Reven, ¿ya? ¿Cómo será? Reven, ¿ya? Una idea loca que tuvimos entre tú y yo Reven La idea surge en un stream donde estábamos Ibai y yo hablando Espabila y pagamos los 8000 de una vez Los 8k de una vez, le pone, ¿no? Entonces este man lo cita La única diferencia entre tú y yo Respecto a la relevancia que tenemos en la vera del año Es que tú sigues comiendo la poo día a día a Ibai Y yo me puedo ganar la vida por mi cuenta No vas a ver ni un puto duro antes Antes quemo hasta el último céntimo Tu parte del premio de solo que challenge Va a ir al que quedó segundo en la competición de low elo Eso es lo que le apuesto, ¿no? Este man, pues los voy a contratar a los dos Para que limpiéis los baños de mi casa Y os baje un poquito ese ego Aquí Aún estamos a tiempo de tener un buen main event Ibai, ya nos recuerden que el millor pedía Estuvo pidiendo bastante, ¿sí? Que el main event fuese él contra Comanche O, a ver, no recuerdo bien si fue para el main event Para lo de Ibai O ya lo estaba proponiendo como una pelea, pues, random O en donde sea Pero de que pedía pelear con Comanche Pues sí, porque se tiene una riña, ¿no? Rebel está muy enfadado y afectado Te quiere partir la cabeza Pero dice que no hace falta que sea en la velada Y él le pone Dile a tu perrito que no tiene huevos No, no, no Eso está siendo cine absoluto Quiten la mierda Men event Y pongan a este, por favor Ibai, hazlo Estás a tiempo Y aquí, Reven Hazlo, mazón Que se juegue el cinturón ese mendrugo Pero este ya no sería el mismo Pero bueno Seguimos mirando Actualmente estoy en 99 kilos Es completamente imposible que baje 19 kilos Para que tú te puedas estar rascando los cojón Durante 4 meses Si tienes miedo Solo dilo y ya Además que la diferencia de 3-4 kilos Al nivel que estamos es irrelevante Tú mismo lo dijiste 82 kilos el día del pesaje Es lo máximo que puedo bajar Puta, rata, hipócrita y miedica Por este que le pone, ¿no? Yo no puedo llegar al combate Pesando más de 75 kilos Ya que al entrenar boxeo Voy a perder bastantes kilos de grasa Tú quieres pesar 82 deshidratado Y subirte al ring Subirte al ring al día siguiente Pesando 86 Sacándome más de 10 Quieres también que yo tenga que estar 30 segundos sin moverme 80 kilos el día de combate Y peleamos Aquí El puso Quiero pelear contra el gilipollas del millor Pero se niega a bajar de 85 Cuando yo peso 75 No, no tienes suficiente Con engañar a tus seguidores Haciéndoles creer que pierdes dinero En los slots Que también quieres pelear con más de 10 kilos de ventaja Si aceptas subir al ring con menos de 80 kilos Peleamos 82 kilos sin casco Y tenemos combate Y le pone No puedo llegar a esto, esto, esto Que lo otro Y esto es lo que ha citado, ¿no? ¿Por qué la opción de subir tú a 80 Y él bajar a 80? No la has pensado, ¿no? Imbécil le pone Pero si entrenando Boxeo 4 meses Y bueno, esto es lo que le puso Pues, ¿no? One dick ¿Es Abby? ¿Será la misma Abby? Sí, sí es En fin En fin Volvemos Al tweak original Tu 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 Y por eso está el citado este, ¿no? Pero acá no A ver Que no tienes nada que hacer ¿Y crees que 2 kilos Van a marcar la entrega? 2 kilos Bueno, son reglas Yo he dicho Sin casco Pero 85 Sin casco 85 El año pasado salieron 97 con casco ¿Pero tú crees que tienes un 100% de posibilidades de ganarle? No existe Otra posibilidad Entonces, ¿qué te importan 2 kilos? No existe ¿Qué te importan 2 kilos? 87 y medio Porque está fuera Está fuera de lo que He entrenado en mis últimos 3 años de boxeo Pero pues pesa tú 85 Y ves La persona que hay Bueno, ¿no? Como intentando resaltar sobre el tema de pesos Por aquí vi a cosco Ah, sí Pero ¿por qué el clip de virus? No entiendo Le pone cosco ¿Dónde está? Porque Reven le dice a virus Que te importan 2 kilos Y ahora él no los quiere subir Para que pille interacciones Supongo cosco Es que ella además No explica nada Porque Reven dice que no importan 4 kilos de diferencia a virus Y a él le dice que va a haber diferencia por 4 kilos de más Mmm Porque en el clip Reven dice que 2 kilos más no son nada Y Reven ahora está de cagón Porque él le pase en el kilo por 2 Se van a dar de hostias Martín Es por el tema de formatearla Coscudo que el boxeo que lo representaste bien Porque Reven le dice que importan 2 kilos Pero él no quiere pelear de 80 a 82 kilos En otras palabras es un hipócrita Está potente, está potente Pero bueno Aquí Supongo que Reven ha bajado 5 kilos en cuestión de 15 días Puro Nowitz Supongo Mentiroso, hipócrita y miedica 82 kilos el día del pesaje Oferta final Reven que talla camiseta de Koi tienes Y cuánto mides y pesas Ajá Talla L Un 80 80 kilos Y esto fue el 17 de febrero Oye Oye De verdad Entonces Cómo es la cosa Cómo es la cosa acá Total Cuánto tiene A ver Voy a pausar un rato para encontrarlo Ya miren Aquí él dice Yo quiero pelear contra el gilipolle del millón Pero se me va a bajar 85 kilos Cuando yo peso 75 75 Pero aquí está mostrando un tweet del 17 de febrero A ver Estamos 6 Ha pasado menos de un mes Menos de un mes 20 días Ya Y ahí dice que tiene 80 kilos Puede ser Quién sabe No sé Pero si deja que pensar Pues no Y él le pone incluso 82 kilos Yo no puedo llegar al combate pensando más 75 Voy a perder bastante kilos Blablabla Tú quieres pesar 82 Deshidratado Blablabla Sí Una diferencia por 2 kilos De este que supuestamente están intentando resaltar La hipotenusa Aún le está dando más duro que Ibai en las noches Y eso que con Ibai sin decirle nada Ya se pone él solo a 4 Él tiene que subir 7 kilos y tú bajar 3 ¿Qué mierda de trato es ese? No pongas excusas de mierda si no quieres competir Mejor cómense la boca y el primero a meter lengua pierde Jeje Está con algún diurético fuerte No ha bajado mucho líquido ¿Cómo será? Acá supongo que Blablabla Ya esto lo hemos leído Y ahora escuchamos esto En comparación a la tuya Y ahora Lo peor del millor Es su comunidad Te lo juro El millorcitos Me caéis muy mal Me caéis muy mal Me parecís ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes qué tiene de bueno mi comunidad en comparación a la tuya? Que la mía existe Lo peor del millor No se entiende, ¿no? Está diciendo que él no tiene comunidad y él sí tiene O sea, como que nadie lo ve Nadie lo consume En fin Lo dejamos aquí Sí, los quiero un montón Hasta la próxima ¿Sabes? ¡Gracias!